pues lo que es las personas trans y ahí me detengo para conocer además el punto de vista de ustedes. Daniel, bienvenido. Gaby, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. A ti, gracias por estar con nosotros. Sí, bueno, quiero empezar comentando que los derechos LGBT y QMAS son derechos humanos. Son dos conceptos que no pueden estar separados uno del otro. El contexto de la comunidad en Venezuela es bastante grave y también tenemos un ataque muy hostil por parte del Estado hacia el reconocimiento, garantía y protección de nuestros derechos humanos. El movimiento LGBT y QMAS durante los últimos tres años ha sido muy enfático en cuál es nuestra agenda para el reconocimiento de iguales derechos ante la ley. El matrimonio igualitario, la ley de identidad para personas trans, intersex y no binarias, el reconocimiento y protección a las familias homoparentales, la ley contra todas las formas de discriminación que fue aprobada en primera discusión el año pasado pero no ha sido discutida de nuevo y por último el cese de la criminalización sostenida y sistemática por parte del Estado hacia las personas LGBT y QMAS. Evidentemente para nosotros es una grave y una gran preocupación ver cómo desde el espacio público, desde la administración pública se están desarrollando narrativas de odio en contra de la comunidad LGBT y QMAS porque eso no solamente entorpece la conquista de los derechos sino que también crea una resistencia social frente a lo que se debería visibilizar como un sistema de iguales derechos para todos. Una de las cosas que nosotros vemos con mucha tristeza es que estas narrativas, incluso para las personas trans, estén tan posicionadas en la palestra pública porque lo que están buscando prácticamente es regresar a la patologización. Y decir que las personas trans tienen algún tipo de trastorno o algo, eso ya quedó en el pasado. La Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad en el año 1990, el 17 de mayo del libro de enfermedades y trastornos mentales y en el 2017 también se elimina la transgenereidad o la disforia de género dentro de este libro. Entonces es bastante preocupante ver cómo a pesar de que existe toda una lucha de muchísimas organizaciones que trabajamos por visibilizar la causa, iguales derechos ante la ley, tenemos un Estado que aplica la homofobia institucionalizada para entonces no solamente limitar, sino para disminuir y apaciguar la lucha histórica que ha existido en Venezuela desde este movimiento. Entiendo que la declaración básicamente que ha generado el rechazo por parte de la comunidad y en general de ONG Defensoras de Derechos Fundamentales tiene que ver con específicamente que el fiscal comentó que estas personas transgénero, transexuales, transespecie, forman ahora parte de un nuevo orden mundial en donde, por ejemplo, dijo ya están legalizando la pedofilia. ¿Es básicamente ese comentario? Sí, es que ahí es donde hablamos del tema de la desinformación. ¿Cuál es la intención de desinformar? Verdaderamente es algo que cree o forma parte de una agenda institucional por parte del Estado de criminalizar a las personas de la comunidad LGBTQ+. Nosotros también nos extraña mucho la alianza que tiene la Iglesia Evangélica con el gobierno actual, porque entonces las mismas narrativas que estas personas repiten son las mismas que repiten los funcionarios públicos. Y esto es a lo que debería llamarnos mucho la atención. Aquí nadie está hablando de, primero, de transespecies. Eso es algo que no involucra a la comunidad LGBTQ+. Y aparte de eso, la pedofilia tampoco ha formado parte jamás de la agenda de iguales derechos ante la ley. Pero estas son narrativas que se construyen para tergiversar y lastimar la verdadera causa del reconocimiento de los derechos humanos. El sistema de Naciones Unidas en el año 2023 envió una lista de recomendaciones al Estado venezolano para que pudiese desarrollar políticas afirmativas que redujeran la discriminación motivada por orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Y hasta el sol de hoy no hay ninguna sola acción que desde el Estado se esté viendo beneficiada la comunidad LGBTQ+. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta declaración del fiscal? Lo que hace es entorpecer el buen manejo y el buen desempeño y desenvolvimiento de las instituciones del Estado para reconocer derechos. Entonces, estamos transformando, en vez de ser un Estado mucho más moderno e inclusivo, estamos transformando un Estado arcaico, resistente a la diversidad y que no le va a prestar atención a los derechos de unos ciudadanos que, por todo el concepto de exclusión que existe en el país, somos categorizados como ciudadanos de segunda clase y no podemos seguir viviendo bajo este estándar. Es necesario que el Estado asuma su responsabilidad porque es un mandato de derechos humanos reconocer los derechos de la comunidad LGBTQ+. Sí, de hecho, por cierto, quería preguntarte ya para ir terminando porque se nos acabó el tiempo, lamentándolo mucho, Daniel Picado es activista por los derechos de la comunidad LGBTQ+. Y es director general de la ONG País Plural, justamente en la lucha en la que están en defensa de los derechos, que además son derechos humanos para todos. Y ahí la pregunta, ¿cuáles son las acciones, por ejemplo, que ustedes emprenden o piensan seguir para lograr finalmente lo que acaban de explicar y muy bien? Por lo menos el viernes 17 de mayo, que se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, nosotros vamos a hacer una concentración en el espacio público para visibilizar el impacto que tiene la discriminación en nuestras vidas. También para el día 30 de junio, el movimiento LGBT+, vuelve a tomar las calles, no en un sentido de celebración, porque aquí no hay nada que celebrar, sino en un sentido de protesta, de exigirle al Estado que cumpla con su mandato. Vamos a movilizarnos de nuevo, el año 2022 fueron 30.000 personas, en el 2023 fueron más de 50.000. Este año esperamos llegar a más personas y poder llenar las calles de nuevo con nuestras exigencias y nuestros colores para demostrarle al Estado que no somos cinco pelagatos. Somos un conjunto de ciudadanos que necesitamos reconocimiento de nuestros derechos. Seguiremos visibilizando a través de las redes sociales todas las causas que generan la discriminación, seguiremos dando recomendaciones al Estado para que las instituciones las puedan llevar a cabo, y sobre todo, seguiremos haciendo incidencia con los funcionarios públicos que tienen un concepto democrático en su gestión pública para avanzar en el reconocimiento de los derechos, que eso es lo más importante. Si tenemos a funcionarios públicos que estén difundiendo mensajes de odio, de desinformación, mucha más lenta va a ser la conquista de derechos, pero no van a poder impedir que esos derechos sean conquistados, porque nuestra vida, porque nuestra misión, nuestra labor está centrada a gastar la última gota de sudor que tengamos, porque ninguna de las personas que forma parte de la comunidad el día de hoy vive en este sistema de exclusión y que las generaciones que vengan atrás tengan que someterse a todo lo que nosotros tuvimos que vivir. Nuestra lucha entendemos que es política y entendemos que incide directamente en la toma de decisión pública y por eso es que nos vamos a seguir manteniendo ahí, visibles, educados, empoderados y participando. Esa es nuestra labor. Gracias por haber estado con nosotros estos minutos, Daniel. Daniel Picado lo consigue también por las redes sociales. ¿Cómo, Daniel? Rapidito. Arroba tu país plural. Sí, arroba tu país plural. Me toca despedir corriendo, porque ya son las 12 y 57, vienen puntos cardinales, pero siempre, como siempre, agradeciendo a todo el equipo que hace posible reglaes en éxitos en la producción.